Las tecnologías híbridas son, en el caso de Toyota, combinan dos fuentes de potencia, dos motores, el motor naftero común y el motor eléctrico. Ambos combinados dan una potencia de 130 caballos, son vehículos que desarrollan velocidades de 180 kilómetros, como cualquier vehículo. El motor es un motor de 1.8, pero básicamente, más que vender un producto que tiene muy buen nivel de demanda, lo que se hace es presentar una nueva tecnología que es desconocida para la región. A pesar de que Toyota vende más de un millón de vehículos con tecnología híbrida en el mundo, de los 7 millones que vende, casi el 70% corresponden a este modelo que trajimos nosotros a Argentina. Toyota tiene desde el año 2005 esta nueva línea de Hylos, que es una línea que a nivel mundial ha generado el éxito más importante. Toyota en los últimos tiempos es una línea que tiene 16 versiones muy completas, con dos motorizaciones, con versiones 4x2, 4x4, cabina simple, cabina doble. Obviamente Toyota está trabajando para cada año generarle nuevos atributos en términos de especificación o motorización. Pero entendemos que el cliente hoy, por lo que nos cuenta, por lo que nos dice, no solamente está muy conforme con lo que es el rendimiento del producto, sino por otros atributos que le da Toyota, como la garantía de 13 años o el valor de revenda en el mercado, que son valores muy importantes que al final son elementos que el cliente toma en cuenta cuando compra un vehículo.